En verdad nunca llegué a pensar que de ti me llegaba a enamorar Este amor no lo puede explicar mi niña hermosa ¿Cómo ves que ha surgido este amor? De repente aquí estamos tú y yo Encuentos en un signo de amor los dos en una rosa Tu sonrisa es un dulce margar Y me gusta de ti el caminar Tu cabello y rostro angelical Eres tú quien me ha enseñado a amar Yo jamás me había sentido así En la vida contento y feliz Sigo enamorado de ti, de ti, de tus cosas Son tus cosas, niña hermosa Son tus cosas Las que me ponen romántico Me envuelven y me enamoran Te digo que son tus cosas Son tus cosas, niña hermosa Son tus cosas Y me encanta tu manera de amar Y me fascina tu forma de querer Tus cosas, niña hermosa Son tus cosas Óyeme y tome esas cosas Divina mujer Las que te hacen más hermosa Tus cosas, niña hermosa Son tus cosas Tus detalles y tus caricias La que mi alma vuelve loca Y mira que cosas Tus cosas, niña hermosa Son tus cosas Me encanta cuando te enojas Y hasta te pones celosa Y me dices cada cosa Cosas, niña hermosa Son tus cosas Es que las cosas son como son Y cuando las cosas Donde lleva mi corazón Por ese montón de cosas Cosas, niña hermosa Son tus cosas Con tu manera de ser Y tu forma de querer Con mueves hasta una roca Cosas, niña hermosa Son tus cosas Me quiere enviar en mi corazón Dime de ti para mí Dime lo que a mí me toca Tus cosas, niña hermosa Son tus cosas Tu carita me enamora Tu caminar me provoca Tus cosas, niña hermosa Son tus cosas Yica hermosa 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 Los que teibe Todos los que me enviaran Son tus cosas Solucción Los courtes Son tus cosas, niña goza, son tus cosas Que yo quisiera decirte esta cosa Pero que no veas de calmar Y las palabras son pocas Son tus cosas, niña goza, son tus cosas Oye, cuando quieres eres violenta Y cuando quieres sabrosa Tus cosas, niña goza, son tus cosas Me encanta cuando te enojas Y antes te pones melosa Y me dices cada cosa Cosas, niña goza, son tus cosas Que son tus cosas, niña goza, son tus cosas Ya que te hacen más melosa Cosas, niña goza, son tus cosas Cosas, niña goza, son tus cosas Son tus cosas, niña goza, son tus cosas Tus detalles y tus caricias La que me anda vuelve loca y mira qué cosa Tus cosas, niña goza, son tus cosas La que me tiene pensando en ti Siempre hay veinticuatro horas Cosas, niña goza, son tus cosas Cosas, niña goza, son tus cosas Las que me ponen nervioso Y la calma me destroza Cosas, niña goza, son tus cosas Ay, qué bonito, qué bonito es el amor Yo lo veo todo un color de rosa Por esta tremenda cosa Cosas, niña goza, son tus cosas Cosas, niña goza, son tus cosas Cosas, niña goza, son tus cosas Y me encanta tu manera de amar Y me imagina tu forma de querer Cosas, niña goza, son tus cosas Es que son esas cosas divinas mujeres Las que te hacen más hermosas Cosas, niña goza, son tus cosas Cosas, niña goza, son tus cosas Con tu manera de ser y tu forma de querer Cosas, niña goza, son tus cosas 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 Cosas, niña goza, son tus cosas